Mi patrimonio local, acá, Huaca, Alborada, número 2, reconocido como tal como un monumento histórico por una resolución del Instituto Nacional de Cultura del año 2010. Está ubicada, acá tengo mi mano derecha, la avenida Universitaria, para este lado la avenida Tupac Amaro y tengo al frente la gran fortaleza Coyica, el último vacío importante de nuestros agarridos Coyes. Sin embargo, tengo que informarte que muchos vecinos están tomando esto como un botadero de basura y esto no es justo. Por ejemplo, en la avenida Sinchirroca se quema basura y se arroja desmonte. Y aquí, a este lado, los vecinos han improvisado una canchita de fútbol. También es de reconocer la labor de algunos vecinos de la calle La Alborada y Las Magnolias por colocar estas áreas verdes, pero eso sí siempre alejadas a la falda de la Huaca. Yo, que soy docente, impulso a la inclusión tomar el cuidado del patrimonio como un factor de inclusión y así rescatamos los valores de nuestros antepasados.